Quiero asomarme al batallón De los que damos todo por su sonrisa Hoy somos capaces de peñar Por un saludo de ellas de mi camisa Y cuando se pone patalón Es imposible hacerse disimulado En algún lugar buscar el balón Para saltarle práctica Para decirle que cómo está Aunque se ve que está muy bien ¿A dónde va? Por todo México yo iré Siguiendo te y con la estuda Yo quiero saber ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Cómo está? Aunque se ve que está muy bien ¿A dónde va? Por todo México yo iré Siguiendo te y con la estuda Yo quiero saber ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y las palmas arriba, 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 arriba Eso Y ya me gané un cachetador, ya me desdibujó la mejor sonrisa Y nada esta noche me salió, del brazo de su novio se fue deprisa Y es que con ese pantalón, es imposible hacerse disimulado De algún lugar buscar el valor, para sacarle plática Para decirle que cómo estás, aunque se ve que está tu idea ¿A dónde vas? Por todo México yo iré siguiendo ¿Y cuál es tu plan? Yo quiero saber, qué vas a hacer con tu vida ¿Cómo estás? Aunque se ve que está tu idea ¿A dónde vas? Por todo México yo iré siguiendo ¿Y cuál es tu plan? Yo quiero saber, qué vas a hacer con tu vida ¿Y cómo estás? Aunque se ve que está tu idea ¿A dónde vas? Por todo México yo iré siguiendo ¿Y cuál es tu plan? Yo quiero saber ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Cómo estás? Aunque se ve que estás negando ¿Dónde vas? ¿Colera loca yo me iré siguiendo? ¿Y cuál es tu plan? Yo quiero saber ¿Qué vas a hacer con tu vida?